De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Vamos compartiendo la luz Vamos llevando todo, todo, todo A los que nos necesitan Estamos bendecidos Y como cada día estoy un poquito más bendecido Voy llevando la bendición también a los demás ¿A dónde? Si estamos encerrados ¿Qué día puede salir? Mañana no ¿Qué ayer salía? ¿Qué día no? ¿Qué es esto? Pero tú la luz no necesitas Tener que salir a caminar Sino que salir de tu pieza a lo mejor a la cocina A lo mejor de tu pieza Y pescar el celular Sentarte en el comedor Sentarte en el patio Y llevas la luz a los Ahí a los que te vas a comunicar No importa cómo ¿Sí? Y tenemos para eso Porque tenemos Hemos visto esa historia O vamos a ver las historias Y sabemos que Hay alguien como un león rugiente Que está para que yo me salga ¿Y qué necesito? En ese combate diario El problema es que queremos Creemos que no No, no Si yo voy a Yo escucho la misa todos los días Yo ahora estoy llena del Señor Más que nunca antes ¿Ah? Entonces libre Y eso es lo que quiere 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 Esa nada que tú te despreocupes Para pescarte ahí Lo más débil Sabe tu debilidad Si nos conoce Entonces tengo que estar En ese combate diario Hoy día vamos a ver Como en las lecturas Que hemos visto siempre Desde el oficio De San Gregorio de Niza Que nos habla Del combate espiritual Los santos ¿Ustedes creen Que nacieron santos? No Se hicieron santos Porque combatieron Día a día El otro día Repetían un poco Los programas De la Madre Angélica Que en paz descanse Y ella decía Que se molestaba mucho Porque ponían A todos los santos Que poco menos Que habían salido santos Desde que nacieron Ningún problema Ninguna preocupación ¿Quién puede ser santo? Nadie podría ser santo Ella no Dice Ella descubriña La vida de los santos Para ver Cómo lucharon Cómo eran Tenemos Hace rato Que no hablamos Santa Mónica Cómo luchó Con Agustín Y mientras más rezaba Más se descarriaba Ese hombre Teníamos a Pablo Un asesino Que iba a asesinar A matar A matar cristianos Entonces Conocieron al Señor Y les cambió la vida Entonces Mira Lo que nos dice En el Salmo El 42 Hoy día Esta palabra Que me llena Esta palabra Que me Me rebosa De amor Dice Solamente El 42 El 12 ¿Por qué estoy desolado? ¿Por qué me siento Angustiado? Esperaré En Dios Y le daré Gracias de nuevo Porque Él es Mi Salvador Y mi Dios Palabra de Dios Hoy día Tú podrías decir Esto mismo Rezando con el Salmo Anda Salmo 42 12 ¿Por qué estoy desolado? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sin paz? ¿Por qué estoy alterado? ¿Por qué? Pero Esperaré En Dios Y le voy a volver A dar gracias De nuevo Porque me va a sacar De esta presedumbre Me va a sacar De este desconsuelo Me va a sacar De esta impaciencia Me va a sacar De este descontrol Me va a sacar De este momento Angustiado En que estoy Porque Él es Mi Salvador Y mi Dios Él es mi Salvador Y mi Dios Lo dice Palabra de Dios Confía Pero primero Como veíamos Por ahí Los perdedores Los Triunfadores Reconocer Mi error Reconocer Que estoy angustiado Reconocer Que tengo pena Reconocer Que tengo rabia Reconocerlo Para poder salir adelante ¿Y cómo lo hago? En este combate Es mi combate diario Pues Ese es mi combate diario Y mira Lo que nos dice San Gregorio de Misa El que es de Cristo Es una criatura Nueva Lo antiguo Ha pasado Por lo tanto Esa impaciencia Esa Esa Desolación Esa angustia Esa rabia Van a pasar ¿Por qué? Porque ya Ha salido adelante Ahora dice Sigue San Gregorio de Misa Ahora bien El enemigo de tu alma Tiende muchas trampas Ante tus pasos Y la naturaleza humana Es de por sí Demasiado débil Para conseguir la victoria Sobre este enemigo Por eso el apóstol Quiere que te revistas De armas celestiales Cíñete Con el cinturón De la verdad Revístete Con la coraza De la justicia Y cálzate Los pies Con el celo Del evangelio De la paz Ahí están Las armas Las armas Que necesitamos El cinturón De la verdad Lo hemos dicho La verdad Te hace libre Reconoce Reconoce Cuando no estás bien Reconoce Que te has alejado Del Señor Reconoce Que eres egoísta Revístete De la coraza De la justicia Se ajusta A los demás Cuando juzgas Cuidado Y por último Cálzate los pies Con el celo Del evangelio De la paz Quedémonos A lo mejor Solo con este combate Así que Digámosle Dame Señor La fortaleza Que está En tu palabra A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria De la gloria Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Gracias.